¡Eh! A la cuenta de tres, decidimos a la pistola de Sonia. ¡Una, dos y tres! Sonia! 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 Sonia yaya! Sonia! 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 ¿Qué es esto? En ni de laонь! Así de siempre les dicen que hay dos mil personas y hay cuarta millas, cuarta millas. ¡Vamos! ¿Se resierran? ¿Se resierran? ¿Se resierran? ¿Dónde están los portugues de Perron? ¿Se resierran? ¿Ey, ey, 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 ey? ¿También está ser el siguiente? ¿Dónde está? ¿Dónde está ser el siguiente? ¿Se resierran? ¡Sí! ¡Sí! ¡Aplausos brindos! ¡Aplausos brindos! ¡Aplausos brindos! ¡Sí! 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 ¡Sí!